¿Hola? ¿Ese señor que habló a hacer? Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín es mi mamá Porque yo no tengo papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.